¡Gracias! 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 Así que olvídalo, no se te ocurrió, venir a pedirme perdón. Hasta que cuando he sido yo, ya no le creo ni en mi corazón. Él es un triste y daba su vida por ti, pero se equivocó. Y yo te reconozco, cuando se te ocurrió, el amor es tiempo que voy a llorar. Así que olvídalo, no se te ocurrió, venir a pedirme perdón. Hasta que cuando he sido yo, ya no le creo ni en mi corazón. Él es un triste y daba su vida por ti, pero se equivocó. Y yo te reconozco, cuando he sido yo, ya no le creo ni en mi corazón. Así que olvídalo, no se te ocurrió, venir a pedirme perdón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!